Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hola a todos, hoy vamos a hacer el primer vídeo de nuestro canal Cocinando con Boro. Vamos a hacer tortilla de patata, huevo, patata o papa, como dicen en Argentina. Ingredientes, patata, huevo, aceite y sal. Vamos a hablar del corte de la papa, vamos a hablar de las técnicas, de las variantes que hay. Cada uno hace una cosa, yo voy a dar mi punto de vista para el que guste y para el que no guste también. Hay quien la hace con cebolla, con chorizo, vamos a hacer la tortilla española pura y dura. ¿Cómo se corta la patata? Hay quien la corta a cuadraditos. Yo la corto por la mitad y luego hago láminas. Aquí se dice papa a la española, en España se dice patata panadera. Ahora, el grosor, así, un grosor medio, ¿vale? Y este es el formato. Podríamos utilizar dos papas, grandecitas o tres medianas y cinco huevos. Colocamos en la sartén aceite de oliva, en este caso, que quiera utilizar otro tipo de aceite, no hay ningún problema. El aceite de oliva, lo que sí nos da, es un sabor muy auténtico de la cultura y la tradición española. Digamos que el aceite ya está empezando a estar caliente. Con una papa. Y vamos agregando las papas. Una vez ya tenemos puestas las patatas en la sartén, dejamos que cocinen a fuego lento. La papa o patata va a ir mermando y luego van a ir viendo que va bajando y se va cocinando toda de igual forma. Una vez verificamos que la papa ya está cocida, sacamos el aceite. Escurrimos el aceite. Si queda un poquito tostada, no hay ningún problema. A mí me gusta medio tostada, medio pochada. Aquí tenemos los huevos, ponemos la sal, batimos. Podemos poner un poquito de leche para que quede más esponjoso o crema de leche. Tradicionalmente, se hace con huevo. Una vez ya tenemos los huevos batidos, incorporamos la patata. Incorporamos la patata a los 5 huevos. Y mezclamos bien. A mí me gusta romperla un poco. Que hayan trozos rotos, que hayan trozos enteros. Y la dejamos un par de minutos con el huevo. Ponemos la sartén al fuego del nuevo. Una vez vemos ahí un trocito de patata que ha quedado, que ya está caliente en la sartén, agregamos nuestra mezcla. Y ponemos el fuego al mínimo. Si nos atrevemos, podemos darle la vuelta con la sartén. Ahí, tal cual. Le damos la vuelta con la sartén. Y la dejamos que cuaje bien del otro lado. Si no, con un plato, con la ayuda de un plato, le podemos dar la vuelta. O si no, con la ayuda de una tapa. La espátula de madera, le damos un poquito la forma. Y la podemos tocar para ver qué tan cuajada está. Si la queremos muy babé, es darle la vuelta, hacerle un poquito la capa y sacarla. Si la queremos más cocida, la dejamos 3-4 minutitos y la sacamos. Y si la queremos cocida del todo, pues hay que dejarla unos 10 minutos más a fuego lento. Eso depende también, si la cantidad de huevo proporción patata, lleva mucho huevo, entonces le va a costar más cuajar. En este caso, la hemos hecho bastante pareja. Hemos puesto unos 500 gramos de papa por 5 huevos, que serían 100 gramos de patata por cada huevo. Pero eso ya al gusto de cada uno. Ahora nos vamos a ayudar con un plato para darle la vuelta, porque ya la vamos a presentar. Y la idea es que quede tostadita, pero no excesivamente. Lo podemos hacer con un plato o lo podemos hacer con la palma a la mano. En este caso, lo hacemos así y la volvemos a dejar caer. Ese sería un color bastante aceptable, ni muy blanco ni muy tostado. Y ahí ya tenemos nuestra tortilla de papa. Ahí la tenemos, espectacular. ¡Gracias!